El presidente de la Junta de Castilla y León ha llegado al Parlamento Europeo con un objetivo claro. Nosotros queremos una política demográfica de la Unión Europea mucho más amplia, que contemple todas las consecuencias o por decir todos los factores que están contribuyendo al problema demográfico de Europa. Hablamos del envejecimiento por supuesto, pero hablamos de la baja natalidad, hablamos del éxodo de los jóvenes, hablamos de los problemas de la integración de los inmigrantes, hablamos de la falta de equilibrio entre amplias zonas de la propia comunidad autónoma. Juan Vicente Herrera ha presentado el dictamen La respuesta de la Unión Europea ante el reto demográfico, ante el Pleno del Comité de las Regiones. Un texto elaborado junto a siete comunidades autónomas con las que Castilla y León forma el Foro de Comunidades Españolas con Desafíos Demográficos. Lo que solicitamos con este dictamen en definitiva y con ello coincidimos con lo ya requerido por el Parlamento Europeo en su reciente resolución de 9 de septiembre de 2015 es la elaboración y la puesta en práctica de una estrategia europea en materia demográfica, que debe ser impulsada decididamente por todas las instituciones de la Unión y que debe contar con el respaldo del presupuesto europeo y de los diferentes fondos e instrumentos financieros. Y como peticiones conexas solicitamos también una definición precisa del concepto de desventajas demográficas graves y permanentes del artículo 172 del Tratado de Funcionamiento. Sugerimos que la Unión Europea se dote, se ha hablado aquí hace un momento, de los indicadores estadísticos más adecuados para sustentar esta definición y reclamamos mayor sensibilidad tanto por parte de la Estrategia Europa 2020 como en el marco de las actuaciones previstas en el semestre europeo. Con la casi totalidad de las enmiendas aprobadas por el Pleno del Comité de las Regiones se ha dado luz verde al dictamen presentado por el presidente Castellano y Leones. Gracias por ver el video.